Un momento populares, queremos que todos bailen, que todos gocen con la música de una gran trayectoria musical como lo es Wences y Grupo Seguimos, nos están pidiendo por aquí la cumbia de San Poesana Vamos a conocer, avanzamos, ¿cuándo Robert? Y todo mundo bailando y todo mundo gozando, ¿eh? Bailando y gozando ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Es el barzo! ¡Es el barzo del caballito! ¡Wen, wen, 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 wense, wense, wense! Y su grupo ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡Morale! Y ahora pues, hay más gente, todo el sabor para todas las chiquillas Las chicas del coro, qué buena onda, pasanlo bonito, pasanlo chévere ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!